Música Regresamos y regresamos con un absoluto orgullo boliviano, un orgullo de nosotros, porque 25 años de labor no es fácil cumplir, menos en un país donde no te da las posibilidades suficientes para poderte desenvolver. Quienes lo hacen, lo hacen verdaderamente por amor a su profesión, a su carrera, a su pasión, como es el día de hoy el doctor José Antonio de la Peña, que recientemente ha sido premiado y galardonado por la Academia Nacional de Ciencias, por todo el material y los 25 años de trabajo que ha realizado. ¡Doc, 25 años de Bolivia agropecuaria! No lo puedo creer. ¡Qué gusto tenerlo, José Antonio de la Peña, agrónomo veterinario! ¿Es así? ¡Veterinario o tecnista! ¡Veterinario o tecnista! Está bueno aprender todo un poco, querido Do, qué gusto tenerlo en el programa. Gracias, Berito, gracias por la invitación. Efectivamente hemos cumplido 25 años en forma ininterrumpida de viajar por el país, de norte a sur, de este a oeste, para mostrar a nuestros televidentes lo que es Bolivia. Y definitivamente hemos aprendido mucho. Yo estaba con mi enciclopedia, de donde muchas veces sacamos imágenes. Y bueno, yo lo tengo acá también a Jorge Arteaga, que es un poco el escudero del doctor, que siempre está a su lado, apoyando, acompañando, y que además ha podido trabajar 7 libros de estos 25 años que el doctor ha hecho. ¡Qué gusto tenerte, Jorge! Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Buen día. Es así, mira, justamente hoy día tenemos el placer, ¿no?, de traerte estos 7 libros en donde hemos tratado de resumir 25 años de viajes por todo Bolivia del doctor de la Peña. Bueno, 7 libros que yo por lo que veo es una gama completa de lo que son áreas protegidas, peces, árboles forestales, camélidos. ¿Cómo se puede reducir 5 años, 25 años en 7 libros, doctor? Eso ha sido. Hemos investigado, Vero, hemos hablado con los productores, con los científicos, hemos viajado el país conociendo los animales, porque mira, Vero, en nuestro país mucha gente no reconoce la alpaca de la llama. Digo, uno, yo no reconozco. Entonces, lo que queremos es que la gente de nuestro país conozca. Es por eso que hemos formado este, hemos hecho estos libros con la idea de que sirva para los colegios, las escuelas, las universidades de todo el país. Qué lindo. Ahora, un material que, por lo que veo de lujo, con las fotografías, ¿qué han ido logrando ustedes durante los viajes? Esa, sí, mira, esa es una de las mayores bendiciones, ¿no? Bueno, muchas de las fotografías de aquí son del doctor de la Peña y mías, ¿no? Pero posiblemente la mayoría son de personas que a lo largo de los viajes nos han ido facilitando fotografías. Muchas instituciones, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, nos han cedido más de 4.000 fotografías de los mejores fotógrafos prácticamente del mundo que han cedido los derechos a fin de que se difunda toda esta belleza de la patria, ¿no? Qué maravilla. La verdad, esto, media hora no me va a dar para poder hablar de eso. Pero, a ver, empezaremos por uno al azar. Áreas forestales, en este momento que estamos en una situación difícil por la sequía que hay. Cuénteme un poquito, doctor, ¿de qué se trata el texto? Exactamente. Mira, ahora que estamos en este problema del calentamiento global, que seguimos cortando árboles en las zonas amazónicas y tropicales del país, es por eso que no está lloviendo. ¿Por eso no está lloviendo? Por eso no está lloviendo. Hay mucho corte de árboles. Mira, recién estuve en Santa Cruz, en la zona de Guarayos, y estaba con el mototaxista. ¿Ya? Hacía un calor bárbaro y el taxista me decía, aquí llegamos a 40 grados fácilmente. Por Dios. Es que nadie se preocupa, nos dice. Aquí seguimos cortando árboles. Hay 14 aserraderos que cortan todos los días árboles y la temperatura cada día es mayor. O sea, ellos reconocen que esa es la razón. Esa es una de las causas, ellos saben. Bueno, y lo que hemos mostrado en estos libros son las principales maderas, los principales árboles forestales que tenemos en el país. Y cómo podemos hacer para plantar árboles en forma industrial y no seguir sacando los árboles de los bosques. O sea, además de estar talando indiscriminadamente, no se está reponiendo. No se está reponiendo. Decían que se debe poner tres árboles por cada árbol que cortan, pero eso no es así. ¿Nuestra Amazonía está protegida, Doc? Muy poco protegida. Mira los árboles, por ejemplo, el árbol de la Mara, y es tan difícil encontrarlos. El cedro, el nogal, la Mara Macho, el ocho, cada vez hay menos cantidad. Y eso no puede ser, Vero. Si tú te paras en Villa Tunari nomás a comer, vas a ver la cantidad de camiones. ¿Qué pasa? Que los telespectadores deben estar dando la razón. Que paran ahí cargados de troncas todos los días, todas las noches. ¿Hasta cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo va a durar eso, Vero? O sea, que esta es la razón precisamente por la que estamos viviendo. ¿Y políticas, doctor? ¿Existen políticas que estén aportando? Porque aparentemente en la propaganda nos dicen que sí, que se está trabajando en estos temas. Existen políticas, están controlando, pero mira, el área forestal es tan grande que prácticamente hay gente, por ejemplo, en el norte del departamento de La Paz y en el Beni, que conocen dónde están los árboles forestales y te cobran, a los adereros les cobran, por decir, un árbol de Mara, mil dólares. Un árbol de Mara, por mostrarles dónde hay. Para que los bajen. Por Dios, es impresionante. Bueno, eso era un poco para arrancar, ¿no es cierto? Pero acá veo el agua, eso es lo más importante que nosotros los bolivianos deberíamos estar cuidando. Áreas protegidas de Bolivia es otro de los siete libros que están presentando. Es así, Verónica. Mira, este es un libro hermoso y justamente, mira, casi el 15,5% de todo el territorio boliviano está protegido y ha sido declarado como área protegida a nivel nacional. Es decir, que en estas áreas, y se está cuidando en las áreas bastante bien, ¿no? Hay muchos informes que dicen que prácticamente el 90% de estas áreas protegidas está totalmente intacta, ¿no? Ah, el 90%. Parece que está bastante bien, pero eso es básicamente porque no hay caminos, no hay accesos, todo eso, ¿no? Ya, ya, ya. Pero todo el resto del país realmente está viviendo un, no quisiera ser alarmista, ¿no? Pero yo diría que es casi un desastre ecológico, ¿no? Todos los ríos, los lagos están altamente contaminados, ¿no? Este material que tengo en mis manos en este momento, ¿qué es, a dónde nos orienta? ¿Qué es lo que nos posibilita? Mira, lo que nos posibilita es que todos tomemos conciencia de toda esta enorme riqueza que tenemos en cuanto a recursos naturales, animales, a plantas, a agua, a bosques y tomemos conciencia para que los podamos cuidar mejor. Mira, en este libro hemos incluido nosotros, por ejemplo, las fotografías satelitales de los parques y los lugares más bonitos para que la gente pueda ir a visitarlos, ¿no? Entonces, en cada parque, por ejemplo, hemos incluido el teléfono, la dirección, de tal manera que la gente pueda contactarse. Es una guía turística, además, esto, ¿sí? Es una guía turística. Qué maravilla. Estoy viendo ahí una fotografía que realmente nos dice lo maravillosa que es nuestro país y de lo que podemos disfrutar, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué sonoso? ¿Qué ignorante soy yo? Sí que no tengo idea. Soy toda una citadina. Esos son los flamencos. ¿Estos son los? Esos son los flamencos. ¿Y dónde tenemos flamencos? Esa es la zona de la Baroa, es en Potosí, en Oruro, en el Salar de Uyuni, ya los encontramos a los flamencos. ¡Qué belleza! Ahora, veo aquí peces. Se supone, nosotros no tenemos mar, pero peces tenemos una cantidad impresionante en nuestros ríos de agua dulce. Exactamente. Ese sí que es un trabajo exhaustivo. Mira, hemos juntado los conocimientos de la cuenca del Amazonas, de la cuenca del Chaco y la cuenca del Altiplano. Es decir, hay estudiosos que han hecho estudios de los peces que existen en el lugar. Hay la Fundación Orston, que es una fundación francesa, que ha hecho un recuento de los peces en los ríos del Beni. Y lo que nosotros hemos hecho es investigar y juntar toda esa investigación y resumirlo en este libro. Doc, ¿por qué hemos perdido el lago Popó? Por mal manejo, por descuidados, sobre todo por eso, porque ya había un aviso, entonces había que hacer algo. Hay muchísimas cosas que hacer, pero... ¿Qué variedad de peces teníamos en el lago Popó? Especialmente el pejeraí y la trucha, y el ispi también. Hoy hay ahí muy poco. Mira este pez, este es impresionante, ese se llama la piraíba, es como un tiburón que existe en los... Tiene como unos bigotes gigantes. Sí, y mira esa bocota que tiene tan grande. ¿Tiene dientes? No tiene unos pequeños dientecitos, pero puede tragarse, dice que traga animales menores. ¿Dónde está este pez? En el río Madre de Dios, en el río Mamoré, en el río Beni. Este otro pez fantástico que vamos a ver en este momento. Mira qué lindo, mira ese es un pacú, ese es el delicioso pacú. Ah, ese es el pacú que es tan grande. Que es una carne tan cotizada, lógicamente este es un pacú pescada en uno de los ríos del Beni, en el Madre de Dios justamente. En el Madre de Dios, ¿cuánto puede pesar un pacú? Oh, ese pacú pues pesa más de 15 kilos, es un pacú grande. Y ese ya no tiene espinas, tiene huesos. Si hay huesos. Sí, sí, alguna vez lo he visto. ¿Cuáles son estos peces que vemos acá? Ese también es pacú de criadero, esos se están criando en el Beni, en pozas, esos son pacúes de un año. ¿Y este de la tapa que es precioso, un pececito dorado que parece uno de mar? Esa es la terrible piraña. ¿Esta es la piraña? Esa es la piraña que hay muchísimo en los ríos orientales y también se la come. La fríen, bien tostadita, es muy agradable para comerla, aunque te hace dar mucha sed. Ah, sí, se come la piraña, eso sí que no sabía. Hoy es una delicia. Huertos escolares, esto es una cátedra privada para poder hacer un trabajo en los establecimientos. Es así, este es un libro que nosotros consideramos muy útil y tenemos muchas esperanzas porque, ¿sabes? Realmente, al recorrer el país hemos visto que la mayoría de nuestra gente come muy mal, prácticamente nada de carne, hortalizas y verduras muy poquito. Y en este libro justamente hemos querido poner las mejores técnicas para que todo el mundo se pueda hacer una huerta escolar, ¿no? Tanto en los colegios como en los hogares, ¿no? Y es sencillo hacerse una huerta, ¿tú le das aquí paso a paso las formas en las que tendría que hacerla? Mira, realmente, básicamente sembrar una hortaliza, una plantita, no es más que buscar una buena tierrita, hacer un huequito, poner la plantita, digamos, y echar agua, ¿no? Pero aquí nosotros hemos puesto todo el detalle, ¿no? Es decir, cómo preparar buena tierra, cómo enriquecerla, cómo utilizar las principales semillas. Es decir, hemos puesto un trabajo bien detallado para que los alumnos en general puedan aprender a hacer huertos escolares y sean los grandes productores del mañana. Bueno, pero además estarías generando una conciencia fantástica para que ellos entiendan lo importante de hacer esto. Es así, ¿no? Y además para poder aprovechar los diferentes climas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hemos incluido tres tipos diferentes de carpas solares, ¿no? Aquí para el altiplano, ¿no? Que tiene una forma, ¿no? Para los valles y para el trópico, ¿no? El altiplano tiene que ser cubierta porque el frío es tan infinito que puede dañar cualquier planta. ¿Sabes? Cubierta y más o menos un metro bajo tierra tiene que estar hundido, ¿no? Se cubierta por arriba y por abajo. Es así para que se conserve el calor, ¿no? Han habido experiencias muy interesantes aquí. El doctor ha... Esa es que eso es una de las cosas más lindas, ¿no? El doctor ha cubierto en estos 25 años tantas carpas solares, por ejemplo, para hablar solo de un tema. Sí, sí, lo he visto. Que aquí nos hemos dado el lujo de solamente incluir los mejores ejemplos, los que mejor han funcionado en la patria. Porque han habido muchos, ¿no? Han habido muchos, pero mire la idea... ¿Establecimientos educativos? Algunos, muy chiquititos. Lo que nosotros queríamos es que estos realicen los colegios, especialmente en el área rural. Todos ellos les dan desayuno escolar y algunos almuerzo escolar. Entonces, con eso, pues, enriquecen su dieta, Vero. Tú sabes que los niños que comen bien, piensan bien. Por supuesto. En el oriente la verdura es muy cara. En las minas... ¿Quién diría, no? 24 pesos el kilo de tomate en la provincia de Ténez. Por Dios, no puedo creerlo. Es así. ¿Y por qué? Por el transporte, porque tienen que llevar por río. ¿Y no pueden producirlo ellos? Eso es lo que nosotros queremos. Que los profesores hagan esto de esa manera tan sencilla. Imagínate, los profesores van a comer bien, los niños van a comer bien, pueden vender a las comunidades su producción y tener ingreso económico. Y eso, ¿qué hacen los niños? Por eso hemos hecho tablones de un metro de ancho, para que los chiquitos manejen, y aparte de que se diviertan, aprendan, redacten su trabajo. Estos son algunos colegios que están haciendo ya en nuestro país. Todo es Bolivia, Vero. Todo es fotografía. Por supuesto. Y eso es lo que tenemos que copiar en el altiplano, en las minas, en los valles, en trópico, en todo. Estos niños que estamos viendo, ¿de dónde son? Porque están desabrigaditos. Esto es por River Alta. River, claro, debe ser en el oriente, ¿no? Esto es por River Alta. ¡Qué belleza! Bueno, seguiré porque no voy a acabar, esto está muy bueno. Lechería exitosa. Bueno, ahí está. ¿Cuántas veces nos hemos referido a este tema? Y realmente, creo que somos uno de los países que menos leche consume, ¿no? Así es. Y esta es la forma de que no se equivoquen. Desde cómo comprar la tierra, cómo criar a los terneros, a las vaquillas, las vacas, el ordeño, sus enfermedades, cómo hacer sus subproductos, cómo llevar los registros para tener ordenadamente, para que sea sencillo. En el agro hay muchos lecheros, pero están perdidos. ¿Por qué? Porque no tienen orientación, no saben y se están equivocando. Entonces, aquí hemos sacado las experiencias de los campeones de la lechería en el país. Si hacen así, esa es la forma, ese es el éxito. O sea que esto puede ser una Biblia para ellos, con esto podrían trabajar y tener la certeza de que van a tener los resultados que necesitan. Exactamente. Esa es una Biblia prácticamente, de principio a fin. Esto es lo que queríamos aportar, esta es mi materia en la universidad, soy docente de muchos años. Entonces, yo conozco las limitaciones del ganadero y creo que eso les va a servir en todo el país. ¿Y qué se debe hacer en todo caso con las vacas y con estos criaderos? Mira, estoy viendo algo impresionante, todas las vaquitas tomando agua, me imagino, ¿no? Es así. Mira, este es un libro bien completo porque justamente, mira, una de las lecciones de aquí es que todo buen lechero tiene que también ser un buen agricultor. Porque si solamente van a estar comprando comida de lugares lejanos, entonces la lechería se hace un poco inviable, ¿no? En cambio, si pueden tener sus propios pastos, administrarse correctamente, seguir todas estas técnicas de ordeño limpio, de manejo apropiado de la leche una vez ordeñada. Entonces, es decir, aquí hemos puesto ordenadamente, es prácticamente como la materia completa para la universidad para poder tener vacas lecheras, ¿no? ¡Qué belleza! Sí, estoy viendo ahí todo el procedimiento y todo el proceso. La única vez que veo realmente unos toros o unas vacas impresionantes es en la feria de Santa Cruz, ¿no? Que para nosotros los coles es como ver dinosaurios, ¿no? Es impresionante. Acá usted también ha podido mostrar este. Claro. Este es el ganado lechero, por ejemplo, mira, este es el ganado cebú que produce leche, es la raza yir. Ya. Eso es. Este de aquí abajo, ¿tenemos nosotros acá campeones y todo como se ve en otras partes del mundo? Mira, en Cochabamba, sin ir lejos, pero gracias a la alfalfa que tenemos en la zona y ganado de muy buena calidad, Pairumani tiene vacas que producen 40, 42 litros día, día. 40, 42 litros, son enormes. Como esta que vamos a ver en este momento en la pantalla, estos son cebús. Esta es una raza yir y esta es una raza yir, la yir que es el cebú lechero. El cebú lechero, qué fantástico. Bueno, sigo, sigo. Este es un tema digno de reflexión. Yo tengo mis bemoles sobre el punto, cada que viajo a los yungas, sobre todo a sus yungas, digo yo, qué triste ver calvos a mis cerros, con pedazos ya secos, con una tierra dañada, porque la coca en Bolivia es un punto aparte. Es así. Bueno, mira, lo que hemos querido hacer, cuando hemos pensado con Jorge, hacer este trabajo de la coca, nos ha llevado a investigar mucho, pero sabíamos que teníamos que detenernos en esto. Mucho se habla de la coca, mucho se habla de la cocaína, y no sabemos realmente cómo se la planta, cómo se la siembra, cuáles son las virtudes que tiene como plantas medicinales. Mira, esto tiene 10 capítulos, este texto, y solamente un capítulo hablamos del narcotráfico. Hablamos de la coca ecológica, es tan importante que en nuestro país ya se haga la coca ecológica, que no solamente sea un monocultivo la coca, sino se plante con otros árboles para no depredar los suelos. Como en este caso, mira qué bien están los suelos. Eso veo, pero es que eso no sucede con frecuencia, doctor. Lo dramático es que tenemos este tipo de cerros en los yungas, ¿no es cierto? Es como que la acabamos a la tierra hasta que realmente no quede nada, y entiendo que este tipo de cerro, esta tierra, necesita por lo menos 10 años para recuperarse. Es así, pero entonces, un error ha sido hacer monocultivo, es decir, cortar todas las plantas para sembrar o para plantar coca. Y solo coca, ¿no? Y solo coca. Hay que mezclar con otras plantas, el ziquilien, los yungas, incluso con plátano, con banano están sembrando algunos, y están sacando la coca ecológica, donde ya no fumigan. Porque ese es uno de los problemas en los yungas. Fumigan cada dos meses, entonces la hoja está tóxica. En cambio, con la coca ecológica ya no la fumigan. Siembran otro tipo de plantas. Y eso se encarga. Insecticidas, y se encarga de sacar los parásitos que afectan a la coca, como el hulo, que es un gusano que se come las hojas. Qué sabia es nuestra naturaleza, ¿no? Y en todo caso, la conclusión de este material sería que nosotros tenemos que seguir produciendo coca de manera, ¿qué? Mucho más cuidadosa, respetuosa de repente. ¿Sabes? Mira, esa es una excelente pregunta, y un poco ha sido la pregunta clave para el tiempo de hacer este libro, ¿no? Y sabes un poco la respuesta, la hemos encontrado y la hemos colocado en el primer capítulo, que es la historia de la coca. ¿Sabes? Se han encontrado residuos de gente masticando coca desde el 3000 a.C. aquí en Bolivia. No me digas. Por ejemplo, mira... Milenaria realmente, ¿no? Milenaria. Sí. Mira, si me permites, por ejemplo, mira aquí tenemos unas fotos, por ejemplo, de unos monolitos de Tiahuanaco, ¿no? Que están claramente acullicando coca, ¿no? Mira aquí, si me permites ver. Sí, ahí tienes la cámara atrás de ti. Miren, si pueden ver aquí los amigos. Y igual aquí hemos puesto unas estatuas, por ejemplo, que varias de estas son del Perú, donde están claramente con sus bolos de coca, ¿no? Y esto es realmente de 3000 años antes de Cristo. Claro, de 3000, de 2000, es decir, la época de los incas después, ¿no? Y en tu percepción, ¿para qué utilizaban la coca? Porque es como adormece, ¿no es cierto? La coca es para quitar el apetito, en fin, pero ¿esto era necesario en aquella época o para qué se utilizaba? ¿Sabes? La coca básicamente es un remedio, ¿no? Es una medicina, ¿no? Es una medicina natural y muy poderosa, ¿no? Ahora, obviamente tiene el componente de la cocaína, pero es por eso que nosotros le hemos dedicado solamente uno de los 10 capítulos a la cocaína, porque la coca realmente es milenaria, ¿no? Es una total tergiversación de nuestra planta, ¿no es cierto? Es una total tergiversación porque nuestros indígenas, toda esa gente, básicamente no se han estado drogando con cocaína, simplemente han estado utilizando las propiedades medicinales de la hoja de coca, ¿no? Claro. ¿Sigue siendo nuestra planta sagrada, no? Sigue siendo nuestra planta sagrada. Y así tenemos que conservarla. Así tenemos que conservarla. Pero no hay políticas que puedan trabajar en una exigencia de alternar la producción o la siembra y la cosecha. No hay políticas sobre eso. No hay políticas. Y ya se las tiene que tomar en cuenta muy seriamente. Ya se tiene que trabajar con la coca ecológica, Verónica. Así tiene que ser. Tenemos que dejar de fumigar. Hoy en día, cada dos meses en los yungas están fumigando. Y aquí, yo veo que aquí ustedes también han puesto otro tipo de alternativas del producto como tal. Y sí, creo que hay la harina de coca y otras, ¿no? Hay la harina de coca. Algunas otras cosas están haciendo shampoo de coca. Hay otras alternativas. Eso habría que verlo, ¿no? ¿Da el mercado? ¿Es atractivo este producto? Habría que verlo. La verdad que no conozco pormenores del negocio, pero habría que verlo. Bueno, este sería el séptimo libro. El quinto libro, perdón. Siete, siete. Siete es el número de las suertes, ¿no? ¿Dónde está la venta? ¿Dónde encontramos este material? ¿Cuál es el precio, mi querido Jorge? Muchas gracias. Mira, lo estamos recién empezando a colocar desde el día de mañana en las principales librerías del país. ¡Qué suerte tengo! Estoy de primicia. Es así, es así. Esta es una novedad. Mira, el precio, casi todo el mundo, algunas editoriales y librerías nos han aconsejado que lo pongamos más alto. Pero nosotros un poquito, ¿sabes? Con lo que hicimos la enciclopedia y nos salió tan cara y casi no le ha llegado a la gente que nosotros queríamos. Es por eso que ahorita nosotros lo hemos puesto en cuarenta y nueve bolivianos cada uno de estos libros, que si tú ves la calidad de imprenta, de color, el papel, todo eso debería costar más, ¿no? Cuarenta y nueve bolivianos a la venta. ¿En qué lugares, Doc? En las principales librerías del país. Ahí van a estar. Tenemos Hisbert, tenemos todas las conocidas de nuestro país. Material de lujo, de verdad. Pero además, el doctor de la Peña ha sido recientemente galardonado por la Academia Nacional de Ciencias y el programa Bolivia Agropecuaria por sus veinticinco años ha recibido una distinción. Doc, felicidades. ¡Qué orgullo! Muchas gracias, Ver. Muchas gracias, porque tú sabes, tú eres testigo cuando ha nacido el programa en el canal de Padre Tocotá. Sí, mi padre estaba vivo y ahí hemos empezado el programa. Él estaría muy feliz. Sí, el papá de mi hija puso por primera vez la música de su programa que hasta el día de hoy la sigue utilizando. O sea, he visto nacer el programa, definitivamente. Entonces, bueno, la Honorable Cámara de Diputados nos ha hecho un reconocimiento, a la cual estamos muy agradecidos. Proimpa, que es la producción de papa desde Cochabamba, la Facultad de Agronomía. Es decir, mucha gente nos ha reconocido, a la cual estamos muy agradecidos, porque vemos que nuestro trabajo no ha sido en vano. Hemos llegado, estamos llegando. Hemos querido darles voz a los sin voz y lo hemos conseguido. Entonces, estamos muy felices, Ver. Pero no queríamos que todo esto quede solamente en un programa de televisión, que pase el tiempo y eso quede como recuerdo. Por eso hemos hecho la enciclopedia. Imagínate todo tan resumido. Y hoy estos siete libros que creemos les va a servir a los colegios del país, a los niños del país. Y esto va a quedar como historia, Ver. Porque si no manejamos nuestro país seriamente, amigos, si es que no trabajamos seriamente, nuestro país dentro de pocos años no va a ser así. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Por eso hacemos este... Esa era mi pregunta, un poco finalizando el programa. Doctor, ¿cuál es su diagnóstico sobre Bolivia? Porque Bolivia se dice mucho que tenemos un discurso muy lindo, y yo lo respeto, de que estamos cuidando a nuestra madre tierra. Pero no sé si en la práctica todos hemos tenido esa percepción y esa práctica. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que estamos viviendo cuando hay falta de agua, cuando hay deforestación, cuando hemos perdido un lago como el lago Popó? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, mira, Vero, nuestro país es hermoso y es rico. Es rico. Solamente tenemos que cuidarlo y manejarlo bien. Agua tenemos. En el subsuelo, Vero, tenemos harta agua. No nos asustemos todavía. En el altiplano, por ejemplo, si vos viajas de aquí, de La Paz a Oruro, miras el campo, igual que cuando éramos niños, seco, árido. Es que no lo estamos trabajando bien. Si nosotros armáramos carpas solares, imagínate nomás entre La Paz y Oruro, la cantidad de cosas que podíamos producir. A los 10 metros, en toda esa zona que parece tan árida, hay agua. Nada más que 10 metros. Y encuentras agua. Cabas 10 más, 5 más, y a los 25 metros sacas bastante agua que te permite regar y mejorar los campos. Entonces, hay que trabajarla así. Ahora, por ejemplo, hay esta producción de uria que va a salir al país. Sí, sí, sí. Tenemos que estar felices. Eso va a mejorar nuestros campos. Claro. Porque, por último, si no podemos vender el uria, porque hay gente pesimista y dice, ¿para qué están sacando uria? ¿A quién van a vender? Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Primero, es para uria a nuestras tierras y van a ver cómo vamos a enverdecer los campos. Pero ahora, ¿la producción de uria significa poner ahí en el alto, que ahora no quiere ya toda esta planta? ¿Realmente esta planta nuclear va a destruir tanta agua o va a utilizar tanta agua, como se decía? No creo. Yo creo que todo eso tenemos que ver. Pero esto de la uria, por ejemplo, ya lo están produciendo en Bulo Bulo, en Chapare. Muy pronto ya vamos a poder poner a nuestras tierras y van a mejorar. Porque decían, una vez que ya tengamos un buen producto con la uria y todo, lo vamos a poder colocar en esta planta. Y ese producto va a durar mucho más tiempo en esta planta y vamos a poder exportar. Claro, pareciera toda parte de una cadena productiva bien pensada. Pero parece que todavía hay algunos puntos flojos en el tema. Sí, hay que afinar. Hay muchas cosas que hacer. El otro día alguien en la prensa me decía, ¿por qué Bolivia es rica y es pobre? Sí, ¿no? Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Y es rica porque tenemos harta tierra. En Pando, por ejemplo, hay personas que tienen 200, 500 hectáreas de árboles. Son ricos, pero no tienen una pala, un pico para trabajar. Entonces, se te das cuenta cómo necesitamos que el gobierno nos ayude, nos ayude al país entero. Pero, ¿cómo vamos a hacer si no conocemos? Por eso es que hemos hecho ese trabajo, para que la gente crea conciencia, diga, miren, las cosas que tenemos en Bolivia, ¿por qué no estudiar más materias para trabajar en el agro? Todos queremos ser abogados, arquitectos, administradores de empresas. Y no quieren estudiar algo que es tan necesario en este momento. En este momento. ¿Seguimos teniendo carencia de agrónomos, de veterinarios? Seguimos teniendo carencia. Sí, mira, están fabricando hace muchos, pero muchos se están quedando en las ciudades. Es por falta de trabajo en el agro. Hace años atrás, por ejemplo, los ganaderos en el Santa Cruz, en el Beni, los productores, tenían su ingeniero, su veterinario que trabajaba en sus fincas. Entonces, había fuentes de trabajo. Hoy, poco, están empleando cada vez menos y ese es el problema. Con esta migración tan fuerte que ha habido de gente del campo a la ciudad y que no hay una política para volverlos a sus regiones, me imagino que se está debilitando también. Entiendo, lo que estamos trayendo. El otro día alguien buscaba en un tambo, ¿tienes mandarinas nacionales? Decía, y buscaba por todos los tambos. O sea, realmente estamos consumiendo lo de afuera, no lo nuestro. Sí, algunos, en algunos casos sí, porque del Perú nos están mandando cosas más baratas. ¿De Chile? De Chile lo propio. Perú es un ejemplo, Vero. Perú mira cómo está trabajando, han logrado captar agua, han hecho represas de agua, han hecho muchas carpas solares, están produciendo espárragos que nunca antes producían. En su altiplano, ¿no? En su altiplano, y están vendiendo a Europa y están ganando dinero. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Pero esas son políticas de Estado que se han trabajado, o son independientes, iniciativas independientes. Independientes, pero bajo políticas de Estado es lo que necesitamos. Exacto. Por ejemplo, en Israel. En Israel, que es un país tan pobre, con el suelo tan pobre, pero tienen políticas, pues, agropecuarias. Ahí, por ejemplo, les dice, este año, señores, todos van a sembrar tomate porque tenemos mercado. Entonces, te mandan al ingeniero, el ingeniero le dice, ustedes tienen que sembrar así, todos igualitos. Así van a curar, en esta época van a cosechar. Toda la producción se las compra el Estado, el Estado la vende la producción y la plata luego le dan al productor. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí, en cambio, el productor tiene que sembrar, tiene que cosechar. Tiene que buscar ese mercado. Tiene que salir a vender aquí a las ciudades, dejando a las guaguas solitas. Ese tipo de dinero. No hay una lógica. Ahora entiendo por qué no tenemos fomento para nuestros productores y por qué no hay la producción que nosotros quisiéramos. Aún así, somos ricos. Es así, Verónica. Mira, y aquí hemos puesto un resumen de las más grandes riquezas, nosotros podríamos decir, renovables y sostenibles de nuestro país. Mira, por ejemplo, en cuestión de peces, nosotros tenemos una diversidad de peces hermosísima, porque toda la parte amazónica está llena de ríos y de agua. Pero, obviamente, estos peces hay que utilizarlos más para el turismo que para la explotación, porque si no, lo vamos a arruinar todo en un ratito. Sí, sin duda. ¿Hay bufeos aquí? Hay bufeos. ¿Han encontrado el bufeo? Claro que los bufeos son mamíferos, pero igual lo hemos colocado. No es que yo soy ignorante, pero absolutamente ignorante de estos temas, pero sí, es un privilegio nuestro tener estos bufeos bellísimos. Bueno, esta es una obra de arte, reitero, y el trabajo que ustedes hacen, sin duda es loable y respetable. ¿Qué sería de nosotros los bolivianos si no pudiéramos despertar en la mañana, ser infieles a Palenque TV, ver Canal 7 y maravillarnos con las cosas que usted ha visitado, los lugares, las producciones? Yo veía ahí conejos y tantas cosas bellas que me imagino han faltado, han necesitado más libros para poderlo hacer. Felicidades, Doc. ¿Qué le puedo decir? Nos sentimos tan orgullosos de que haya gente como ustedes que estén trabajando para los bolivianos y ojalá no sean 25 años, Doc, que celebremos 50. Ojalá que así sea, Verito. Muchísimas gracias por tu aporte, tus palabras. Bueno, somos de la familia. A ver, ¿qué te la voy a echarla? Con Vero nos conocemos en Canal 4. Somos vecinos, además, vivimos frente a frente con el Doc, ¿no? Gracias, Verito. Gracias a usted. Gracias de verdad en nombre de todos los bolivianos por el trabajo maravilloso que hace y realmente como quisiera que todos tengamos un poquito de la mirada del doctor y de la mirada de Jorge para entender en el maravilloso país que vivimos. Jorge, qué buen trabajo, te felicito. Yo siempre te veo llegando a la casa del doctor. Y yo, qué buenos amigos, tantos años juntos, pero no me imaginé que esa amistad diera frutos tan maravillosos. Es así, es así. Ha sido una amistad realmente que nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Hemos podido producir estos libros tan hermosos. Y ahora, Verónica, nosotros queríamos aprovechar, pues, para invitar a nuestros compatriotas a que vengan a conocer Bolivia, ¿no? La Bolivia profunda, la Bolivia llena de riquezas a través de estos siete libros. Que va a ser para cualquiera que ama a nuestra patria un festín, de verdad. Siete capítulos maravillosos de todo lo que tenemos. Gracias, Jorge. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Estas entrevistas me gusta hacer. Realmente, con estas entrevistas uno se siente contento. Celebra haber nacido en esta patria. Da ganas de quedarse eternamente aquí. Porque, le digo con toda honestidad, a veces da ganas de salir corriendo. Pero no, con este material y estas entrevistas y esta gente que de verdad ama al país, nos sentimos bien orgullosos de ser bolivianos. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.